Un solo amén, prepárate porque algo va a pasar en tu vida Vieja amén, prepárate porque algo va a pasar en tu grupo Algo va a pasar en tu familia, algo va a pasar en tu iglesia Algo va a pasar, si Dios te trajo es porque algo va a pasar en tu vida Él no hace nada por casualidad, dile a la persona que está al lado prepárate Si Él te trajo es porque algo va a escurrir Oiga, y Dios le dijo a Josué mientras vayan marchando Toquen la trompeta, pero ustedes el pueblo vayan en silencio Y no griten ni hagan nada, el único momento que ustedes van a gritar Es cuando las trompetas comiencen a tocar un sonido largo y muy fuerte Ahí el pueblo comenzará a tocar, y le dijo vayan 6 veces Y cada día den una vuelta por 6 días a este lugar Y el día séptimo, cuando oigan que las trompetas comiencen a tocar con fuerza Ustedes comiencen entonces a gritar fuerte y los muros se van a caer Ellos llegaron al día séptimo y las trompetas se pusieron en su sitio Comenzaron a tocar largo y fuerte Y entonces el pueblo comenzó a gritar como nunca antes Dije comenzó a gritar como nunca antes Está flojo, vayan practicándolo Y ellos comenzaron a gritar y dice que las muros de Jericó Comenzaron a derrumbarse Oiga, todo porque obedecieron el nombre de Dios Dígame Mi conferencia de esta mañana se llama O de esta tarde se llama Nosotros decidimos gritar Dile a la persona que está al lado Nosotros decidimos gritar Si Dios te trajo a este lugar y te convocó Con su trompeta a este lugar Tú tienes que tomar una decisión Dile a la persona que está al lado Tú tienes que tomar una decisión Nosotros decidimos gritar Gente, ya estoy cansado de ver tantas cosas en este mundo Le contaba ahorita que comencé Que en Puerto Rico un jovencito de 12 años se quitó la vida Y todo el mundo fue a investigar por qué había pasado esto Tan joven, tan adolescente Y este joven se sentía tan solo Y qué sé yo qué revolú estaba pasando con su familia Y terminó quitándose su vida Oiga, se nos murió un tesoro Se nos murió un propósito Se fue un tesoro Y no podemos permitir Que eso siga sucediendo Y entonces estamos viviendo En una época Donde todo se ve bien Y donde todo está normal Ay, es normal meterse droga Ay, es normal ver pornografía Ay, es normal que tu papá te pegue Ay, es normal que te digan que eres un bruto Y que no sirves para nada Ay, es normal que abusen de ti Sexual y emocionalmente Ay, es normal Gente, porque no se ha levantado alguien Y no se ha levantado una generación Que diga No es normal Espérenme Deténganse El mundo necesita un cambio Y ese cambio lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo Yo vengo a decirte en esta tarde Que si tú no te levantas Y si tú no gritas contra las cosas que están pasando en este mundo Muchos más adolescentes los vamos a perder Pero qué bueno que Dios te convocó a este lugar Qué bueno que tú estás aquí Porque tú estás entendiendo Que tú eres el mensajero Que tú eres el helado de Dios Que va a decir Si acabó lo que Satanás está haciendo en los jóvenes Yo me voy a levantar Yo voy a gritar Yo voy a decir Si acabó la violencia contra los adolescentes Yo me voy a parar firme Dígame La decisión la tomas tú Oiga Necesitamos gente que griten Dile a la persona que está Necesitamos gente que griten Porque el grito se usa para convocar Pero también nosotros al gritar Llamamos la atención Para producir un efecto en alguien Oiga Si a alguien lo van a robar Y le sacan una pistola ¿Qué es lo primero que hace? Comienza a gritar Dice ¡Auxilio! Y ese grito lo oye fulano Y tiene que venir a salvarlo ¿Por qué? Porque gritó Llamó la atención de alguien Gente En estos días fui a un ¿Cómo le llaman aquí? Un centro comercial ¿Verdad? A un centro comercial Y vi a un grupo de jóvenes Vestidos todos de negro Y con un montón de cadenas Y alfileres Y cuantas cosas Parecían imanes Que se yo Estaban bien raros Y yo los veía Y todos pintados de negro Y con batolas grandes Hasta el piso Y me quedé observando Y le decía a mi esposa Mira esos chamacos Qué interesante Y cuando le vi a uno Un bastón Y yo dije Espérame, espérame Yo quiero saber Qué es lo que está pasando Uno de los jóvenes El pastor de jóvenes De nuestra congregación Le preguntó Oye ¿Por qué visten así? ¿O qué son un club? Y él le dice No Los otros somos Qué sé yo Los sucesores de Harry Potter Y yo ¿Qué? Ok Ellos están llamando la atención Todo el mundo En el centro comercial Tenía que voltear a ver Lo que ellos estaban haciendo Porque llamaban la atención Gente Y esa es una forma de gritar Y de decirle al mundo Aquí estoy yo Aménme Unos chamaquitos Que se meten en sus cuartos Y se ponen unos audífonos En sus oídos Para escuchar música Y la ponen a alta volumen Para no escuchar Las peleas de sus papás Y lo que están diciendo Con su soledad Es Estoy gritando Ayúdame Necesito ayuda Gente Y yo te digo En esta tarde Nosotros tenemos Tenemos Ya no se puede hablar Diciendo Oiga No haga lo malo Oiga No te metas droga Oiga No aceptes esto No Hay que llamar la atención Gente No sé si usted me entiende En esta tarde Tienes Que llamar La atención Si la gente del mundo Está llamando la atención De los jóvenes Y de los adolescentes Para que hagan cosas malas Tú tienes que gritar Y llamar la atención Para que digan Gente Deténganse Jesucristo es el camino Jesucristo es la verdad Jesucristo es la vida Tranquilos Y la persona que está al lado Tú tienes que gritar Y la persona que está al lado No es tiempo para que Se hable bajito Díselo 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 a tu grupo No es tiempo para que se hable bajito Es tiempo de gritar Es tiempo de decirle a tu amigo ¡Eh! ¡Detente! Dígame Oiga Uno de los gritos Que tenemos que dar En esta tarde Es acercarnos a Jesús Y gritarle a Dios ¡Dios! ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdame! Perdona mis pecados Señor Solo tú puedes salvar mi vida A ver Levanta su mano conmigo Por favor Grite conmigo ¡Jesús! ¡Ayúdame! Te necesito Salva mi vida Perdóname Yo creo que Dios está diciendo Oye Yo sé donde tú estás Este es el tiempo Para decirle a Dios Yo necesito ayuda Necesito que me perdones Necesito que limpies mi vida Romanos capítulo 10 Versículo 8 Dice Que si nosotros Confesamos Que Jesucristo Es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios le levantó De los muertos Entonces seremos Salvos A lo mejor aquí En esta tarde Nos visitan gente Que no conocen a Jesús Y que necesitan Entregar su corazón A Jesús Pues haz un alto En tu vida Y grítale a Dios Y dile Señor Yo necesito Que salves mi vida Te entrego mi corazón Oiga Número 2 Yo creo que uno de los gritos Que debemos dar En esta tarde Es un grito De pedir ayuda Muchos de ustedes Están tratando De resolver las cosas Solo O porque se creen Que ya Tienen inteligencia Suficiente Y creen Que pueden manejar Las cosas solo Que no piden ayuda A nadie Y que Y están metidos En unas broncas Tan grandes Y yo te digo En esta tarde Es el tiempo De gritar Y pedir ayuda A un consejero O a unas consejeras Todos los líderes Que están aquí Pónganse en pie Por favor Todos los pastores Todos los líderes Que están aquí Pónganse en pie Pónganse Sergio Pónganse en pie Todos los líderes Pónganse en pie Mikey Pónganse en pie Mire Mire cuántos líderes Están aquí Denle un aplauso A Dios por ellos Por favor Oye Si ellos están aquí Si ellos están aquí Si ellos están aquí Es para que tú Voltees tu mirada Y digas Oye Ayúdame por favor Necesito que guíes Mi vida La palabra de Dios Dice que en la multitud De consejeros Está la victoria Muchachos Si no saben Cómo hacer algo Pidan ayuda A lo mejor Ella tiene A lo mejor no Tiene mucha experiencia Sabe cómo hacer las cosas Ha pasado por lo que tú Pasaste Mire Muchas veces Necesitamos una mamá A la cual podamos Nosotros a recostarnos Y decir Por favor Abrázame Por favor Ayúdame Necesito Yo quiero que tú sepas Que esta gente Míralos bien Porque esta gente Que está levantada Incluyéndome a mí Están dispuestas En este congreso Para en los recesos En vez de estar por ahí Libre haciendo nada Usted se siente con ellos Y diga yo necesito Hablar contigo Explícame Ayúdame No entiendo Líderes Si yo quiero que ustedes Estén con las manos abiertas Por favor Diciendo aquí estamos Aquí estamos Gente los están viendo ¿Verdad? Muchos de ustedes No se han atreven A hablar cosas Con sus papás Pero Dios Ha puesto esta gente Para que les pueda Ser facilitador Para que ustedes Puedan tener Una buena comunicación Con sus padres Aprovechen el tiempo Líderes Yo quiero que griten Conmigo Aquí estamos Yo los escuché Yo dije gritar Aquí estamos Aprovechen el tiempo Vengan y háblenme Díganle Vengan y háblenme Yo quiero ayudarles Jóvenes Griten conmigo Necesito ayuda Eso no es gritar Necesito ayuda Ayúdenme Guíenme Enseñenme Amén Pueden bajar sus brazos Por favor Oiga Otro grito Que debemos dar En esta tarde Es aprender Es aprender a gritar Contra lo malo Diga conmigo Aprender a gritar Contra lo malo Y aprender a gritar No es más que decir Basta ya Diga conmigo Basta ya Se acabó Mire Debemos de aprender A gritar Contra En contra De las peleas De nuestros papás Cuántos están teniendo Dificultades Con sus padres Levante su mano Por favor Y tú crees Que Dios No te trajo aquí Para intervenir Sobre la vida De tus padres Claro que Dios Te trajo aquí Porque le preocupa No solamente tu vida Sino la vida De tus papás Y tú puedes gritar Ante el cielo En esta tarde Y decir Señor Ayuda la vida De mis padres Basta ya La pelea Basta ya Los maltratos Muchos de ustedes Han visto Como sus padres Se golpean Gente Y a lo mejor Tú vendrás Y le dirás Al consejero Eso es normal Ya yo lo he visto Mucho tiempo Y yo te digo En esta tarde No es normal Basta ya El abuso Tú puedes hacer Un cambio En la vida De tus padres Simplemente Clama a Jehová Y él te va a responder Simplemente Aprovecha este tiempo Y dile Señor Ayuda a la vida De mis padres Necesitamos ayuda Y él va a cambiar Dile a la persona Que está al lado Basta ya Basta ya Dile tienes que gritar Contra lo que está pasando Griten en contra De las rencillas Que tienen con sus hermanos ¿Cuántos tienen hermano? Levante la mano Por favor Casi todos ¿Verdad? Si tú eres solo Eres hijo solo Tienes hermano Levante la mano Campeón Déjame venirme aquí Al grupo De mis hermanos Que se sientan ¿Todo bien? Oiga Me gusta tu gorra Lo de Oye Esa cadena Préstame la oro De pausarla Préstame La llamo La pongo No la grande La grande No la chiquita La grande Papá Todo bien galante A ver como me queda Yo Ahora si Como me veo Pero me falta La gorra Para atrás ¿Verdad? No No al frente ¿Cómo es? Así Ahora Michael Ni le digas A Charica Me puse Ahora Oiga Así es Dime campeón Porque si no Se van a huilar De mí Ok Les voy a decir algo Gracias Tienes que gritar Contra las rencillas Que tienes Contra tus hermanos Ay hermano Es que es normal Que nosotros Pelemos Es normal Que nos rajunemos Hermano Y nos demos golpe Hermano Es normal Que nos peleemos Por todo Es que ya no aguanto A este pelado Siempre si quiero Estar metiendo En mis cosas Gente No es normal Basta ya No puedes estar Grita contra las peleas Entre tus hermanos Si Dios te puso A tu hermano Es para que tú Le bendiga Es para que te acompañe Es para que se hagan compañía En momentos de soledad En momentos difíciles Para eso Dios Te puso a tu hermano Allí Habrá alguien Que trajo a su hermano Levanta su mano Por favor Abrázalo Eso es Dile que bueno Que te tengo Por aquí Donde está tu hermana Ahí Abrázala Abrázala Donde está Ah es hermano Búscalo Búscalo Oiga esto Debemos de gritar En contra De la rebeldía Un amén Debemos de gritar En contra De la rebeldía Yo no sé Por qué Pero a este edad Líderes Siéntense Tranquilo Gracias A este edad A los jóvenes Le da por ser rebelde Y yo hago las cosas Como me da la gana Y me pongo la gorra Como yo quiero Y no me digan nada Y ustedes no saben Y yo sé Y mira Antes Si nosotros Le conté Yo no sé Los líderes Que se van a identificar Pero antes Si nosotros Le contestábamos mal A papá y a mamá O algún maestro Uy gente Nos veíamos El cielo Y la tierra Y todo Hoy en día Me he quedado asombrado Como los jovencitos Le están hablando A sus padres Y a sus maestros Ah cállese la boca Usted no sabe nada Ah Gente Grita contra eso No queremos Diga conmigo No queremos La rebeldía Queremos ser obedientes Gente Gente Necesitamos ir en contra De la rebeldía Necesitamos gritar En contra Oiga esto Necesitamos gritar En contra Del maltrato físico Y emocional Póngame atención Por favor En Puerto Rico La estadística De los niños Y adolescentes Maltratados Este último Dos meses Oiga esto Salió Bien alta Y están saliendo Casos bien difíciles De gente maltratada Adolescentes Y niños No solamente físicamente Sino verbalmente Y sexualmente Oiga Oiga porque lo voy a decir Una sola vez Si usted está teniendo Problemas Con que alguien Está queriendo Abusar de usted Y te sientes Culpable Por no hablar Porque Te sientes mal Aquí hay consejeros Pónganse en pie De nuevo Los consejeros Yo no quiero Que tú te vayas De este lugar Sin hablar con ellos Yo no quiero Que tú te vayas Sin pedir ayuda Y decir Sabes que Ayúdenme Estoy pasando Por este momento Difícil Gente Tu cuerpo Vale mucho Tu vida Vale mucho Nadie te puede Estar diciendo Que eres una porquería Y que no sirves Para nada Nadie puede estar Tocando tu cuerpo Nada más porque Les da la gana No Tu cuerpo Hay muchos Que le dicen Si dices algo Te voy a matar O te voy a hacer esto O no te voy a dar esto Y te sientes Atemorizado Intimidado Basta ya Al abuso Usted puede hablar Y decir Ayúdenme Necesito ayuda ¿Me está escuchando? Dígame Si me está escuchando Porque Dios No te hizo una porquería Dios te hizo Un propósito De Él Para que vinieras A esta tierra Y recibieras La bendición de Dios Dígame Por favor Oiga esto En esta tarde Debemos de gritar Contra las mentiras Yo no sé por qué Pero yo lo voy a decir En mi caso Daniel Calvete A esta edad De los 12 13 14 Uy Era especialista Oiga esto Tenía un doctorado En mentir Y en manipular Pero especialista Una cosa cañona Como decimos En Puerto Rico Mi Si yo quería algo Yo sabía Cómo conseguirlo Y le decía A mis papás Me quedé tarde En la escuela Por esto y esto Y era mentira Estaba haciendo Otras cosas Y sabía montar Una buena ¿Cuántos saben Lo que es Una buena llorona? Nadie sabe Lo que es eso Cuando tú lloras Y pataleas Y armas tú Como decimos En mi país Tus berrinches Saben lo que es berrinche Yo no me voy a mover No Y te tiras al suelo Tengo un hijo De dos años Ay cuando Isaac A veces le entra A esos berrinches Y me lo hacen Público Cuando estamos En los centros comerciales Y se tira al suelo Y patalea Y yo Dios mío Que va a pensar la gente Y lo tengo que agarrar Con mucho amor Y si me atrevo A hacerle así Una palmadita En los pompis Rápido alguien me dice Lo estás maltratando Mira como grita Ay Dios mío Y le dije a mi esposa Como saben de esto Pero hay otros Que no patalean Y alman berrinches Sino que Se hacen todos los dolidos Dice Ay Me duele aquí Nadie me entiende Nadie me ama Y el papá dice Que te pasó hijo Que es lo que quiere Ay Me sentiría mejor Si me dieras una bicicleta Pues Diga conmigo Hay que gritar En contra de la manipulación Dígame por favor Oiga Hay que gritar En contra de la pornografía Ya he escuchado Un par de Conferenciantes Que lo ha dicho Dios quiere Que tú tengas Tu mente limpia Y que Y sabes Y si has fallado Él te perdona Y te acepta Como eres Dígame por favor Uy Escuchen esto Hay que gritar En contra de los mensajes Que está habiendo En la música Que no le agrada a Dios Quiero aclarar algo Toda la música Es creada por Dios Pero lo que importa Es el mensaje Que está dentro De la música Y hay muchos De ustedes O muchos Que están escuchando Mensajes dentro De la música Que no les está ayudando Ahora se puso de moda El famoso ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama Michael? El El reggaetón ¿Así se llama? El reggaetón Oiga En Puerto Rico Tengo amigos Que cantan reggaetón cristiano No Buenísimo Pero Pero escucho También a gente Que cantan reggaetón De esos bien Con mensajes bien malos Y Y Y mata a fulana Y ofende a fulana Y Y degradando a la mujer Y una cosa bien horrible Y Y Y Gente que oyen rock De esos pesadísimos Con un mensaje De De Quítate la vida No sirves para nada Pecador Gente Eso hay que gritar En contra de eso Porque no te está haciendo feliz Te está haciendo daño Dile a la persona que está al lado Te está haciendo daño Y a lo mejor A lo mejor tú dices Oye Pero Pero a mí me gusta el rock Y dile a la persona que está al lado El problema no es el rock Dile El problema no es el rock El problema es el mensaje Que estás escuchando Ese es el problema Diga conmigo Para afuera Ese mensaje Malo Oiga Hay que gritar en contra De los Del ocultismo Y de los juegos Ocultos Oiga A esta edad Póngame atención Bájale un poquito A esta edad A esta edad Que usted tiene Te ofrecerán Jugar un famoso juego Que se llama La cuija Cuántos han oído De este juego Está viendo Que no son Nenes nada Oiga Y este juego Te introduce Al ocultismo Y a bregar Con cosas Satánicas Y malas Gente Grita en contra De eso Por favor Dígame Un amén Grita en contra De eso Por favor Hay jovencitos A esta edad Que por estar jugando Juegos como ese No pueden dormir En la noche Y se sienten Que están Escuchando voces Y atormentando En su mente Gente Jesús te dice En esta tarde Yo quiero hacerte libre Porque al que el hijo Del hombre libertad Será verdadera Mente libre Y si tu practicaste Gestos Gente Todo lo que tienes que hacer Es pedirle perdón Al padre Y el te va a perdonar Y te va a amar Igual como eres Y te va a limpiar Dígame por favor Aquí no venimos Para señalarte Y decirte lo malo Que has hecho Aquí venimos Para decirte La solución Es Jesús Dile a tu amigo Que está al lado La solución Es Jesús Por último Hay que gritar Repita conmigo Fuerte Hay que gritar Hay que gritar Yo no te oía Apenas Hay que gritar En contra De las drogas En contra Del sexo Ilícito Gente A esta edad Oiga lo que le voy a decir De nuevo Perdónenme Amiga A esta edad Oiga lo que le voy a decir A esta edad Ustedes los hombres Los chavos Se están poniendo Guapos Y ustedes las chavas Se están poniendo Guapas Ustedes están escuchando Verdad Y ya No son unos niñitos Ya sus cuerpos Se están cambiando Y se están poniendo Bien guapos Y bien guapas Y mire Por ahí dicen Oiga Oiga Por ahí dicen Que a esta edad Las hormonas Después el hermano Ángel Le va a explicar Lo que son las hormonas Yo no Dicen por ahí Que las hormonas Se 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 Le entra un avivamiento De esas Un que Saltan Aquí mi amiga dijo Que las hormonas saltan Mire usted está que Que comienza a despertarse Algo en su cuerpo Y alguien dice Oiga hermano No le hable eso En la iglesia Claro que lo hablo Porque si tú no sabes Que hacer En la hora del avivamiento Que se levanta todo Gente vas a tener problema No me mire Como que no sabe Lo que le estoy hablando Póngase en pie Los líderes Por favor Para eso ellos Están aquí Si usted siente Un avivamiento En su cuerpo Y no entiende Que es lo que está pasando Porque es un estado Normal del cuerpo Vaya que sus líderes A que sus padres Y le diga Papá mamá O líderes Estoy sintiendo esto Sabes que Abracé a fulana Y cuando la abracé Sentí algo raro En mi cuerpo Y me asusté un montón Cuéntame Que está pasando Que puedo hacer Y la palabra de Dios Dice Huye por favor A la tentación No se le puede reprender A la tentación Hay que mire Huir de la tentación Y por eso Hay que cuidar Nuestro tiempo libre Porque en el tiempo libre Diga conmigo Tiempo libre La gente allá atrás Diga tiempo libre En el tiempo libre El enemigo Te va a tentar más ¿Por qué? Porque en un tiempo Aquí que estamos En la iglesia Así y todo gozoso Aquí el enemigo No va a venir a tentarte Pero cuando tú Estás solo en tu recámara Con la puerta cerrada Que nadie te está viendo Ahí entonces Van a venir Las tentaciones del maligno Cuando todos se acuestan Y tú te quedas A la una de la mañana Viendo televisión Hasta tarde Ahí es que el maligno Te está tentando Y dice Ve estos programas Ve tal programa Gente Cuide su tiempo libre No salga con su amiguito Y su amiguita Solo a las tantas De la noche O se quede en un lugar oscuro Por favor No haga eso Ese es el error Más grande Diga conmigo Debo de cuidar mi cuerpo Porque es templo Del Espíritu Santo ¿Qué vas a hacer Si sientes algún avivamiento? Le preguntas a un líder ¿Qué es lo que está pasando? Gente Si saben que su cuerpo Está avivándose Por favor No se peguen A esta edad Los chicos y las chicas Les gusta Sobre todo los chicos Les gusta ser panadero ¿Usted sabe lo que es panadero? No Los que trabajan con la masa Y están tocando Y tocando No es panadero de profesión Mi gente Es que le son bien Tocones Jovencito Griten contra la tocadera Dejen de estar tocando Jovencita No se dejen Estar manoseando Y tocando Griten en contra de eso Griten en contra de eso Dígame por favor Las cosas pasan Porque usted no grita a tiempo Lo voy a repetir de nuevo Las cosas pasan Porque usted no grita a tiempo Diga conmigo Las cosas pasan Porque usted no grita a tiempo Dile a tu amiga Y a tu amigo Tienes que gritar a tiempo Tienes que gritar a tiempo Tienes que gritar a tiempo Todavía estás al nivel De que puedes gritar a tiempo Dígame por favor No le escuché Yo quiero ver Que se ponga en pie Todo aquel No lo haga hasta que yo no le diga Por favor Todo aquella persona Que dice Daniel Estoy de acuerdo Con lo que acabas de hablar Jericó Los muros de Jericó Se cayeron Simplemente porque Obedecieron a Dios Daniel Yo estoy de acuerdo Que si en el nombre de Jesús Yo hago un Un basta ya A lo que está pasando Las cosas van a cambiar Si tú estás de acuerdo Con lo que hablamos Pregunto ¿Entendieron lo que hablamos? Levanta la mano por favor Dile a tu amigo Que está al lado ¿Entendiste lo que hablamos? Dile a tu grupo No es el tiempo De hablar bajito Es el tiempo De gritar Y hacerle saber A la gente Que todavía hay adolescentes Que aman a nuestro Señor Jesucristo Hacerle saber A la gente Que todavía hay adolescentes Que no quieren hacer las cosas mal Sino que quieren vivir Para Cristo ¿Dónde están esos adolescentes Que griten fuerte? Mi último consejo en esta tarde es el siguiente No le tenga respeto al diablo Repito No le tenga respeto al diablo No me escuchó No le tenga respeto al diablo Le voy a dar una explicación A lo mejor, si yo creo que si le entiende Yo estoy casado Y la gente que está casada tiene que ser fiel ¿A quién? A su pareja Yo me encontraba en Ecuador un día Con dos de mis músicos Y mi esposa Chari no pudo venir Porque estábamos embarazados Porque los dos lo hicimos Estábamos embarazados de nuestro hijo mayor Y ya tenía ocho meses de embarazo Y no podía viajar Y no pudo venir Y estábamos en un evento Y antes de que nos subiéramos a ministrar Yo estaba esperando allí que me pasaran Y mis dos músicos estaban al lado mío Y de repente se me acerca una joven Una muchacha Y se me para al lado Y me pone la mano encima en el hombro Yo sentí algo raro Gente, óigame Mírame Usted no es tonto Usted siente Cuando hay algo raro Me escuchó, ¿verdad? Y cuando está eso raro que se siente Huya Reprenda Salga de ahí Y yo sentí eso raro Y me volteé Y le dije Disculpe Vas a orar por mí Que me montaste en la mano Y me dijo No Pues quítame la mano de encima Y mis músicos se voltearon Y me dijeron Ay, Daniel Qué mal educado No Con el diablo No hay que tenerle respeto Porque le das una uña Y te coge todo el cuerpo Usted entiende Lo que le estoy diciendo, ¿verdad? No es que estás cambiando los canales Y vistes una imagen Oxena Y dices Ay, voy a seguir viendo los canales Y No Apaga la televisión ya Si la viste Es porque es muy tarde Y si sigues cambiando Vas a ver otra Y otra Y otra Apágala No le tengas respeto al diablo Por favor Dígame El chamaquito Te está diciendo al oído Mira, vamos a acostarnos Mira, vamos a tener sexo Mira, si tú eres bien guapa Nadie te va mal como yo Y tú Ay, déjame Y mira Ay, déjame Bótelo Sáqueselo del medio Grite en contra de lo que está pasando No juegue con la candela Porque se va a quemar Dígame Yo quiero ver Las manos levantadas De lo que entendieron De lo que estamos hablando Con tu mano levantada Dí conmigo Señor Jesús Si los muros se cayeron Al el pueblo gritar Yo creo Que en esta tarde Yo me levanto Y grito En contra De lo que está mal Te grito a ti Señor Que salves mi vida Grito En contra De lo que el mundo ve normal Yo Señor Caminaré De acuerdo a como tú quieres Y no me adaptaré a este mundo Señor Jesús En este tiempo Tendré que tomar Muchas decisiones Pero yo te pido Que tú me ayudes Porque te necesito Todo aquel Que entendió Lo que hablamos Póngase en pie Por favor Oiga Hablamos de los padres De los hermanos Yo Yo no sé Lo que está pasando Pero usted si Y yo te pido En el nombre de Jesús Que si tú Te opones A lo que está pasando Que está pasando En tu casa O en O alrededor tuyo Levantes tus manos A los cielos Este es un tiempo serio Ya nos vamos a ir Pero yo quiero Que tú levantes tus manos Cierres tus ojos No ores con nadie Ora solo Ora solo Por favor Ora solo No voy a comenzar Olar hasta que Hagan silencio Si tú quieres ser libre De verdad Tú sabes Lo que está pasando En tu casa Y en tu vida Yo quiero que en silencio Hables con Dios Y le digas Señor Jesús Yo grito en contra De esto Basta ya Todo el mundo Hablando con Jesús Por favor Basta ya Mientras todo el mundo Habla con Dios Todos los líderes Que hay aquí Habidos y por haber Pasen para acá arriba Por favor Los necesitamos Sigue usted hablando Con Dios Hable, hable con Dios Basta ya Basta ya Habla con Dios Y dile Señor Yo grito en contra De esto Basta ya Basta ya Señor Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Oiga Aquí están los líderes Bájenme un escalón más líderes Por favor Si usted necesita hablar O orar Con alguien Y decirle líder ¿Sabes qué? Estoy pasando con esto Y quiero gritar En contra de esto Y necesito que me ayudes Pasa Ellos están aquí Y si no pueden de dos Hagan fila Y esperen por favor Solo para la gente Que necesita de Dios Aquí están sus líderes Pásenle para frente Por favor Si hay gente Que necesita Gritar en contra de algo Y necesitan la oración Y dicen ¿Sabes qué líder? Ayúdame Yo necesito gritar en contra de esto Yo necesito cambiar esto Ayúdame Ayúdame Pásenle Aquí están los líderes Por favor Y si no Levanta tus manos Mientras otros pasan Levanta tus manos Y vamos a orar al Padre Por favor Canta conmigo Canta conmigo Tú me viste Señor Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Me viste a mí Pásenle Amo Por favor Pásenle Canta conmigo Canta